¡Suscríbete al canal! En los últimos días delante de la sede diplomática. Fue el primer ataque de este tipo desde que ambos países sellaron la paz hace 32 años. El gobierno egipcio desplegó este sábado cientos de militares y policías para proteger la embajada israelí. ¡Suscríbete al canal! El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, declaró en Jerusalén que se había evitado un desastre, ya que el personal diplomático no fue herido. ¡Suscríbete al canal!